En conmemoración de los 211 años de la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809 en Ecuador, la vicepresidenta de la nación, María Alejandra Muñoz, encabezó la ceremonia militar que se desarrolló en la Escuela Superior Eloy Alfaro. Ustedes y nosotros somos herederos de aquella madrugada, de aquel 10 de agosto que cambió el destino de nuestro pueblo para siempre. Y sembró en cada uno de nosotros el llamado a dar testimonio permanente de lealtad a la patria. En la ceremonia, el comandante general del ejército ecuatoriano, Luis Altamirano, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de portar con amor su uniforme y sentirse orgullosos de representar a su país. Honremos siempre nuestro uniforme, pues él será nuestra segunda piel. hasta el final de los días. Siéntanse orgullosos de pertenecer a este gran ejército, pues él es marca de victoria. El 10 de agosto de 1809 marcó el proceso independentista de lo que hoy es Ecuador. Fue el nacimiento de la falange quiteña, considerada el preámbulo del ejército nacional. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.